¡Suscríbete al canal! ¡Salsosa! ¿Cómo estás por allá? ¿Todo bien? Hey hermano, ¿cómo va todo? ¿Qué es lo que hay hermanito? ¿Cómo va la familia? ¿Todo bien? ¡Compadre! ¡Ey! ¡Compadre! Tiene su buena vida, venga, siéntese acá ¿Todo bien? ¡Esto es lo que me gusta! ¡Esto es mi gente! ¡Esto es mi gente! Y en las areno me digo Que cuidar a mis amigos ¡Hola, Ramsia! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Llegó su gorda de fasta ¿Qué haces Shuku? ¡Estás rica, mana! ¡Ay, mani! Tú te sientes así Tú no estás gorda, estás hinchada, mani ¿Qué haces, mani? Oye, tiempo sin verte, manita ¿Qué tal? Oye, mana ¿Qué es tu manazo? ¡Bello es, oye! ¡Rico! ¡Rico! ¿Que qué? ¡Live! ¡Rico! ¡Total! ¡Bella! ¡Total! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Esta es mi gente! ¡Ay! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!